¡Suscríbete! Cambiamos ahora al golpe de piso, piso, piso. Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín. Era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón, el último golpe es mano, piso, piso, posición de listos. Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón.